Bien amigos, nos encontramos con dos jóvenes ingenieros, acá me dieron una información completamente rara, yo me confundí, en las nacionalidades. Está con nosotros el ingeniero Tomás Diez, gerente del proyecto FAPLA Barcelona, él es ingeniero urbanista, nacido en Venezuela pero que vive en Barcelona, por eso es que yo dije español, me equivoqué, mil disculpas. Y el otro joven ingeniero es Carlos Valladares, de El Salvador, nacido en El Salvador, coordinador de comunicaciones de FAPLA. Mil disculpas por el error de las nacionalidades y bienvenidos ahora a Ocho, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuénteme, el evento se va a realizar en la UNI entre el 14 y el 18 de este mes, la próxima semana, para conocimiento del público, la mayor parte del cual no conoce al detalle, ¿qué cosa es fabricación digital? Por favor, si pudieses empezar por ahí. Bueno, brevemente, para hacer una explicación corta y una analogía, tuvimos una revolución en las comunicaciones, ¿no? Desde la clave Morse hasta los teléfonos celulares, las comunicaciones se digitalizaron, ¿no? Pasó lo mismo con la computación. Las computadoras antes eran sistemas analógicos que hacían cálculos y luego pasaron a ser las computadoras que hoy usamos para hacer nuestras cosas. Con la fabricación pasa lo mismo. Estamos en un punto donde estamos viviendo ahora mismo una revolución en la fabricación, en el cual estamos yendo de procesos analógicos, con herramientas analógicas, a el uso de herramientas digitales para fabricar cosas de una manera accesible para todo el mundo, ¿no? La fabricación digital es un poco la suma de las ciencias de la computación, la revolución digital que estamos viviendo en términos de usar los ordenadores como herramienta de trabajo y de comunicaciones a través de internet y la materialización de la información en átomos, ¿no? Que no solo esa información se quede en la pantalla de tu computadora, sino que tú de alguna manera tengas las herramientas y los procesos y las máquinas para poder convertirlas en objetos físicos, ¿no? Esto es fabricación digital. Extraordinario. ¿Podrías citarnos algunos ejemplos, amigo Valladares, digamos, de aplicaciones concretas? Claro, por ejemplo, la fabricación digital puede ir desde el hecho de la fabricación de un celular o un producto tan pequeño como hasta fabricar una casa. De hecho, los amigos en Barcelona acaban de fabricar el año pasado la primera casa con fabricación digital, ¿no? Y se hace a través de un despiece de piezas que imprime una máquina y luego se arman y uno tiene ya su casa. Entonces, están variados la gama de procesos y de productos que se pueden obtener. Y un poco la idea es que en el futuro ya no tengamos solo impresoras que hacen, digamos, papeles con texto, sino también impresoras donde uno puede descargar algo de internet e imprimir su propio producto o personalizarlo. Es decir, podría darse el caso, digamos, incluso de fabricar una cosa bastante compleja, una máquina bastante compleja, digamos, un motor, por decirte. Estamos hablando de ese tipo de cosas, eventualmente. Claro, de hecho, en el Congreso viene gente que trabaja en diseño de aviación, de helicópteros, ¿no? Que aplican esto a sus tecnologías. Y las máquinas también pueden fabricar máquinas, no sé, autorreplican entre ellas. Eso es un poco lo interesante también que hace que abarate los costos de acceso. ¿Estás hablando de robótica? También, también. La fabricación digital es muy amplia, ¿no? Hay arquitectos, hay diseñadores, pero también hay gente de robótica, ingenieros electrónicos, ingenieros industriales, diseñadores. Es una cosa muy variada, ¿no? Casi que para todas las fases de la cotidianidad. Extraordinario. Cuando mencionas, por ejemplo, una casa, y acá le pregunto al urbanista, bueno, me imagino que, digamos, en el caso de que haya la posibilidad de construir una casa, me imagino que allí, de todas maneras, interviene un profesional autorizado, finalmente, para esto, ¿no? Digamos, cualquier persona no está, digamos, finalmente autorizada para la ejecución de una obra, digamos. Exactamente, claro. La idea no es inventar la rueda y decir afuera a los profesionales que existían hasta ahora y viene ahora la fabricación digital y borra con todo. Todo lo contrario, ¿no? Es utilizar los procesos ya existentes, los profesionales ya existentes, y sumarlos a los procesos de construcción, de fabricación, de construcción de la realidad. Mira, en términos de arquitectura, y de hecho nosotros en el FABLA Barcelona estamos más relacionados con arquitectura, obviamente, porque estamos dentro del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, como explicó mi compañero, hicimos una casa solar, ¿no? Que no es solo una casa cualquiera cortada en piezas, sino que es una casa que funciona en su totalidad con energía solar que la capta de la radiación del sol, ¿no? La forma de la casa viene dada por la localidad donde está la casa en sí misma. O sea, una casa que en Madrid tiene una forma ovalada, cuando te acercas hacia el Ecuador tendrá una forma más plana y cuando te acercas hacia los polos tendrá una forma un poco más ovalada, ¿no? O, digamos, el círculo será un poco más puntiagudo porque la forma de la casa está buscando la mejor optimización de la trayectoria del sol. Entonces, no solo puedes hacer cosas como hacemos cotidianamente, sino que ya puedes añadir otra capa de complejidad en cómo fabricas objetos ya inteligentes desde su concepción, ¿no? Yo, realmente apasionante. Bueno, no debo dejar de comentar que la UNI justamente está trabajando en un proyecto de viviendas destinadas a zonas a más de 4.000 metros de altura en el Perú. De repente tienen conocimiento de eso. Se los comento, dicho sea de paso. Interesantísimo. Cuéntenme, ¿cuál es el país en donde se ha difundido más, digamos, el conocimiento que ustedes mencionan? Actualmente hay más de 100 Fab Labs en unos 25 países del mundo. En Estados Unidos hay una red muy fuerte de laboratorios, sobre todo en la costa oeste, o en el medio oeste de Estados Unidos, donde hay alrededor de unos 15 Fab Labs que funcionan como una red. Pero también estamos pensando que en el mismo Perú se gestione una red de laboratorios que ahora comienza en Lima y que la semana que viene daremos la inauguración, la puesta en marcha del Fab Lab Lima con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, de la UNI, con el apoyo también del Centro de Bitsiátomos del MIT y obviamente del IAC en Barcelona. Pero la idea es que esta semilla se convierta en una red también nacional en el Perú y un poco se conecta a esta red internacional en los cuales no puedo decir que haya un solo país donde haya habido más, sino yo creo que allí donde llega el Fab Lab se convierte primero en un Fab Lab en una ciudad, pero por ejemplo en Holanda se convirtió en una red también de unos 10 laboratorios en todos los Países Bajos. O sea que cambia un poco de país en país, pero el entusiasmo yo creo que y como que la conexión con la realidad local es casi la misma en todo el planeta. ¿Y las aplicaciones en qué campos se dan con más frecuencia? Le pregunto ahora al amigo Valladares. Sí, digamos que las aplicaciones tienen una gama súper versátil. ¿Pero hay alguna, digamos en particular? Hay alguna en particular como podría ser de lo que les mencionaba de la casa que podría ser la arquitectura hasta el arte culinario, ¿no? De hecho la próxima semana viene una persona que ha realizado una máquina, una impresora que hace pasteles de chocolate. Entonces lo que hace es el decorado a través de la fabricación digital. O sea ahí uno puede ver la gran gama de posibilidades ahí también para la parte textil, ¿no? Una máquina que podría hacer su saco personalizado a su medida. Ya no tendría que ser un saco S, M, L o XL, sino a la medida de usted. Estoy sorprendido, extraordinario. Lo felicito. Cuéntanos sobre el evento. ¿Cómo se va a realizar? ¿Quiénes son los expositores? Tengo entendido que viene gente de los más variadas de diversos lugares del mundo. Sí, viene gente puntera a nivel mundial de todo lo que estamos hablando. Como estaba mencionando mi compañero, tenemos gente que tiene aplicaciones desde la aeronáutica hasta la comida, pasando por gente que está desarrollando máquinas que funcionan con energía solar, impresoras 3D que funcionan con la radiación del sol y imprimen arena. Con arena y la luz solar, objetos en tres dimensiones. O sea, super optimización de materiales. Tendremos más o menos el evento un poco estructurándolo desde el lunes a miércoles de la semana que viene. Se dan una serie de talleres en los cuales se introducen a todos los participantes a todos estos diferentes tipos de tecnología, que es desarrollo de microcontroladores, programación, fabricación de circuitos, impresión 3D, corte por láser, fresado entre ejes, etc. Y que luego el día 18, que es el evento abierto al público al cual invitamos a todas las personas que puedan llegar, se dan una serie de conferencias, unas 12 conferencias con expertos de primer nivel mundial que van desde países desde la India hasta Alemania. Y gente del MIT que está desarrollando también diferentes tipos de investigaciones a escala microscópica de cómo ensamblar materia, hasta personas que están pensando en otras ciudades del mundo en establecer dentro de los planes de desarrollo de la ciudad, y aquí se relaciona un poco con el urbanismo y con la arquitectura, cómo los Fab Labs pueden ser en sí mismos mecanismos de producción dentro de la ciudad y generar nuevas formas de relaciones entre la gente y nuevas economías. O sea, que vamos en casi todos los ámbitos que puedan tener las aplicaciones o las implicaciones de los Fab Labs y creo que sería muy interesante para la gente que esté interesada en nuevas tecnologías, en innovación, en creatividad, darse una vuelta y escuchar lo más puntero que existe ahora en el mundo, que va a estar concentrado aquí en Lima, en el primer Fab Lab de Suramérica que existe hasta ahora y que seguro será el punto de partida para una red latinoamericana en el futuro. Sin ninguna duda. Bueno, muchísimas gracias. Realmente el tiempo es tirarlo en televisión. Gracias a ambos. Gracias a usted. Reiteramos la invitación al público, sobre todo a los estudiantes, a los jóvenes. Esto arranca el día lunes. Esperamos volver a verlos la próxima semana. Nosotros tenemos a un profesor de la UNI que forma parte del equipo de URA 8 que es egresado del MIT. Seguramente lo van a ver ahí que es el doctor Armando Tauro, con lo cual esperamos volver a verlos y comentar esto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables a ambos. Amigos, regresamos. Viene Pancho Díez Canseco del Consejo Peruano por la Paz.